En mi corazón hay una canción No dejaré de cantarla hoy con mi vida En mi corazón existe esa canción Que me recuerda de donde vengo y quien soy Esa canción que me hace reír y llorar Pero que también me hace pensar Que nada ha sido en vano o malgastado Ya que de las luchas y de las caídas Aprendí que no estoy solo aunque solo La gente me mirara con sus ojos Todo fue así con un propósito Algo más allá de mi pensar lógico Y de mis sentimientos que decir Pues fueron a veces el gran fracaso Pero también detonaron muchas alegrías Por eso apretí que el corazón me engaña Ya que a veces es mejor decir que no Evitando un gran trago amargo En mi corazón hay una canción No dejaré de cantarla hoy con mi vida Esa canción me quita el ego y me hace mirarme en aquel viejo espejo Allí encuentro mis virtudes y defectos Allí encuentro de que estoy formado Formado de actitudes y decisiones En un mundo sin reales convicciones Pensamientos que mataron o dieron vida Son los que encuentro al escucharla cada día Pero esa canción me recuerda tan bien Que soy salvo y todo se lo debo a él No tenía nada pero hoy lo tengo todo Aunque no tengo en mi bolsillo el manojo El manojo que maneja a su antojo Por eso me despojo la gloria al poderoso Sigo fluyendo y eso no es por mí Sigo fluyendo gracias a alguien En mi corazón hay una canción No dejaré de cantarla hoy con mi vida